33 días de consagración a San José, escrita por el Padre Guillermo Serra. Día 23. Pureza de intención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Sacrado Corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. San José, ruega por nosotros. Cita. Oh San José, que a causa de tu pureza mereciste ser elegido para esposo de la más pura de las vírgenes y ser llamado Padre de Jesús. Alcánzanos una pureza semejante a la tuya, a fin de que podamos servir dignamente a Jesús en su trono de amor. San Pedro Julián Eymar. Reflexión José nunca buscó nada para sí. Vivió en esta sencillez y conservó siempre la más grande pureza de intención. Vivió siendo justo, honrado, trabajador y fiel porque eso era lo que le correspondía a su misión, como Padre en esta tierra del Mesías. No pretendió ganarse un lugar propio en la sociedad de su tiempo, ser reconocido o tener muchos bienes. Su rectitud de corazón fue sólo equiparable a la dignidad de su mandato. Su primer amor era Dios, y era Dios mismo quien vivía bajo su techo, al lado de la mujer que él amaba y la que Dios había escogido para ser su madre. José no distingue entre su querer y el querer de Dios. No basa sus decisiones en las emociones primarias del momento, sino en lo que el Espíritu Divino le revela. De alguna manera, su fe y apertura a la gracia permiten que sus sentimientos coincidan con lo que se espera de él. José tomó el camino estrecho, y aunque en el Evangelio no se narre, podemos imaginar que no fue fácil. Las palabras del ángel, no temas, deben haber hecho eco en su memoria en más de una ocasión. La pureza de intención permite que su proyecto de vida se alinee perfectamente con el proyecto de Dios, y al ponerse José en el último lugar, es cuando verdaderamente se encuentra. Propósito Mira dentro de tu corazón y analiza tu proyecto de vida. ¿Crees que coincide con el plan de Dios en tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué buscas conseguir con tus acciones? Oración a San José Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, Te ruego protejas a la mía, Haz a reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestras casas. Otorga la paz a la familia, acierto a los hijos en la elección de Estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. Amén.